Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de JJ en la jugada. Pues bien, comencemos hablando del campeonato que se organiza en el barrio de Independencia Recicla y Juega. Ese gran certamen que reúne a diversos niños, tanto en la categoría 2006 como 2007. La verdad, es grato saber cómo esos chicos participan y disfrutan de este gran evento. Buena esa, chicos, que lo sigan disfrutando al máximo. Además de eso, mostrando todo su talento, pero sobre todo también mostrando la concientización del cuido del medio ambiente que es supremamente interesante, importante. Y así, mozar esa versatilidad y sobre todo también ese íntegro de ser buenos jugadores de fútbol, pero también grandes seres humanos y obviamente esa parte social y cultural. Se viene la Liga y la Copa Baudisport, categoría 2005 y 2006. Un evento que tendrá ascenso y descenso. No te lo puedes perder. La importancia que se tiene del campeonato Copa Baudisport y Liga Baudisport. ¿Qué es lo que te gusta? Hombre, yo, la verdad es que esa motivación nos nace de siempre motivándonos por hacer cosas buenas en torno al deporte bonaverense. Y la verdad es que, ¿qué perseguimos? Buscamos encontrar jóvenes talentos, ¿no? Jóvenes entre los 15 años, que realmente ya vienen creciendo en talento, vienen en un proceso con cada uno de sus clubes. Entonces esperamos poder mirarlos y seguirlos proyectando. Tú sabes que ya hemos proyectado jóvenes de edades similares y poco más, pero ya hemos hecho un trabajo importante con jóvenes en Buenaventura. Entonces queremos reforzar un poco y conocer el talento actual, ¿no? Construeléctricos J.A. Todo lo relacionado con materiales para la construcción y ferretería, como láminas de zinc y eterniz, PVC, pinturas, tubería, herramientas y mucho más. Ubícanos en Pueblo Nuevo por la calle Sor Vázquez, parte baja, número 8A raya 46. Donde serás atendido por su administrador José Ángel Ramírez, siempre con una sonrisa y excelente servicio. Contáctanos a través del WhatsApp 315-424-1584 y al 316-605-3143. Construeléctricos J.A. La información deportiva llega a su final con John Jairo Valencia Vallecilla. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita. No es lo que pasa el piso porque Buenaventura es un paraíso duro que no hay problema y suave con la gente. Chao y permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!